Hola que tal mi gente, espero se encuentren súper bien el día de hoy. En esta oportunidad quiero mostrarles un poco de lo que implica la falta de agua en nuestros cultivos cuando están a libre exposición solar. Aquí podemos apreciar estas plantas como están muy marchitas, demasiado marchitas debido a la falta de lluvia. Puesto que se han visto sometidas a un periodo prolongado de sequía, aproximadamente ya mes y medio. Y aquí podemos evidenciar como están prácticamente muertas, gracias a que no tienen agua. Entonces, para mitigar este problema, lo que se puede hacer es un riego en una fertilización en drench. Que es aplicarle directamente a la raíz el fertilizante disuelto en agua. Pero aquí podemos apreciar que este tema del agua es bastante serio, bastante complejo. Bueno, y así está todo este cultivo, pese a que algunos árboles están bajo sombrío. Los efectos climáticos han sido devastadores para este cultivo, para este lote. Demasiado marchitas estas plantas. Y bueno, aquí toca aplicarle drench, o un riego, o un sistema de riego, hasta que regresen las lluvias. Espero les haya gustado esta información. Hasta una próxima, no olviden suscribirse al canal. Bueno, amigos, esto nos lleva a reflexionar un poco sobre todo lo que tiene que ver el agua como recurso hídrico y su importancia en nuestros cultivos. Y el por qué debemos hacer hincapié y cuidar demasiado de estos recursos, evitando contaminar las fuentes hídricas y haciendo un uso responsable de nuestro suelo. Esto puede implicar a largo plazo una fluctuación en los precios debido a la mala calidad del café por el tema del verano. Y en los países grandes productores, con la sequía, se puede ver afectado también este índice. Bueno, los invito a todos a que seamos responsables y cuidemos nuestros recursos naturales con el fin de dejarle un legado a nuestras descendencias. Entonces, algo tan preciado como lo es el agua, recordemos que solo el 1% del agua del planeta está a nuestra disposición para consumo como agua dulce. Entonces, esa es la invitación. No olviden suscribirse al canal, compartir y darle like. Muchas gracias por ver el contenido. Gracias.